Vale, orilla del lago y montañita, aquí está mi montañita Pues me lo voy a coger bro, me cojo SR25 ¿no? Mejor que la otra yo creo que sí Mejor el sniper, que luego me pegan unas esponjeadas que flipas la peña, pero bueno Es que la automática tío, la SCAR, el problema que tienes es que el cargador es muy pequeño tío, te lo fundes en un segundo Es que tienen el mismo cargador, la SCAR, que la SR25, 20 Pero claro, una es semi y la otra es auto, es que la auto te lo fundes Y de tarjeta tengo atrás montañas Para hacer el gilipollas, a ver, y para alguna lo pillo ya Montaña, montaña Montaña, montaña Están abajo ¿no? Vale Ahora falta Breacher, pues ahora me lo pongo yo Me pongo Ace Te va a salir bien, Frost Vamos a cogerlo Montaña 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 Voy a soltar aquí el... No creo que vengan a rushear aquí, pero... No creo que vengan a rushear aquí, pero... A ver... A ver... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! Ay, lo sabía Pero mal, ¿quién podía disparar? Que no se entera, que no se entera Tengo uno aquí, creo Está aquí, eh El que queda Echarme una mano Aquí, en cinco Oh, pues no Toma No me lo creo No me lo creo Otro con el aclomer, tío Ha ido a rotar Hola, chaval Madre mía, hermano Tío, tengo que aprender a usar de montaña, eh Te lo digo en serio Nada, montaña Yo hasta donde sé Eh, hay que llevarlo Preferiblemente siempre de pie Y ya cuando veas que te viene uno O dos Despliega el escudo Para que no te revienten ¿Sabes? Y llevas láser En la pistola Vale, vale Le apuntaron el enlace al tío En la cabeza Y le he metido solo una bala Pa, y adiós Si no Si no lo bueno también es Stimear el apuntado Puedes hacerles Que eso Yo no tengo suerte Pero tú puedes hacerlo Eh, dejarles que disparen Y cuando veas que tienen que recargar Apunta ¿Sabes? Además ahora no te pueden fakear las recargas Porque si te lo hacen Se quedan con una bala ¿Te acuerdas? Porque eso lo cambiaron Ahora no se puede hacer El cancel reload Hostia, bro Que bueno Le he metido una mocha Al de punto Ay, va Que risas, chaval Clean Frozen corridor On your left Enciendo la luz ¡Luzes dentro! ¡Luzes dentro! ¡Luzes dentro! ¡Luzes dentro! Oh, tonto Ahora ábreme la rotación Payaso Qué buena Hermano A mí me estaba abriendo la rotación No sé si era la froso Quien era Y he disparado Y le he metido una mocha A través de la pared Quiero que me dejan matar a Pipa Hijos de perra ¿Quieres matar a Pipa? Fuce Fuce con escudo ¿Sirve la Pipa de la Cabeira? Sí Sí, sí, sí Sí que sirve Es una Pipa Es una Pipa O sea No, pone arma de cinto Sí, sí, tal cual Pues ya está Me la voy a poner Armas de cinto Son todas las secundarias Hermano De todos los personajes Me gusta mucho la Cabeira Cabeira Muy tu me gusta Muy tu rica Muy tu rica Ay, va Dios Dios, qué bonito ¿Dónde estamos? Ni me he fijado en el punto Me cogí a un bandito En planto random ¿Sabes? Vale, venga Vale, pues perfecto Me sirve A ver el Mozi ¿Qué hace, tío? A mí sí Pero vamos a comer la sola Mozi Ahora yo qué Bueno, no pasa nada Que rompan No vuelvo a piquear, eh Están fuera, ¿no? Sí Se han cogido Kali Me voy a quedar con C4, tío Hostia, chavala Que la ha pegado No sé si entra alguien Hermano Creo que hay alguien Haciendo rappel Sí La ventana está Hijo de perra Vente de vida Me han dejado One rushing me Le he dado Creo No Me ha dado cabeza, bro Chú 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 inside Tienes a dos, hermano, eh Uno a la izquierda Ahí en la roquita Le das Muy buena Remátala, remátala Te sale el otro Dale Mátalos No tienen Claymore, creo, eh La otra está wounded Está wounded la Kali Y el Slech está en la espalda Vale, Slech aquí Entra Qué bueno, hermano Escucha, que ya te has hecho 3 kills con pipa Ya te has hecho 3 kills con pipa, bro Es que esa pipa es dios, eh También te digo Esa pipa tiene 99 de daño Creo que tiene Oh, puto cofeira, eh El que no me ha tocado con pistola No me ha tocado con pistola Y yo me ha tocado con mi cofeira Yo, yo siempre mato Lo lazo, bro Lo lazo Me gusta mucho los desafíos Tremenda caveira Tremenda caveira Hostia, que buena, hermano No me ha tocado con pistola No me ha tocado con pistola ¡Tremenda , me ha tocado con pistola Contra